Y le dijo Jesús Contigo solo escucha, jovencito, sus palabras con fervor Ella toma la palabra, mira el campo, míralo Que mi hijo te encomienda He aquí tu trabajo, con sabiduría y paciencia Mira el campo, míralo Hazte humilde como un manso corderillo Hazte fuerte, cual gigante a derrotar Y robusto como todo un arsenal Esos muchachos te esperarán Tú los has de transformar Tú los has de transformar Mira el campo y observa Muchos de mis hijos son como animales Les falta compañía Les falta amistad Tal vez es pronto no te apures No quieras insistir Que aún tienes mucho, mucho por vivir Ya a su tiempo lo comprenderás Todo lo comprenderás Mira el campo, míralo Hazte humilde como un manso corderillo Hazte fuerte, cual gigante a derrotar Y robusto como todo un arsenal Esos muchachos te esperan Esos muchachos te esperan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!